Bienvenidos de vuelta al canal chicos, mi nombre es Dr. Wilson y en el video de hoy vamos a ver cómo puedes crear una página profesional de Facebook Business para tu negocio. Al final de este video tendrán una página genial de Facebook Business, y si ya tienen una, quédense porque les enseñaré a crear engagement para su negocio. Pero bueno, ¿por qué tener una página de negocio en Facebook? Primero, te ayudará a conectarte con tus clientes. Tener una página de negocio de Facebook te permitirá que tus clientes te contacten rápidamente con sus dudas y así asegurarse sobre sus compras de bienes o servicios. Es una gran manera de mostrar tu negocio a tu audiencia, y les hace saber que estás disponible si lo necesitan. Segundo, te ayudará a ganar dinero. Tener una página de negocio en Facebook te permitirá no solo conectarte con visitantes, sino que traerá tráfico orgánico desde Facebook. También podrás informar sobre futuras promociones a tus seguidores, para así incrementar tus ventas. Y finalmente, reseñas y confianza. Seamos honestos, la mayoría de nosotros revisamos las reseñas de una compañía antes de comprarles productos o servicios. Al tener una página de negocio de Facebook, tus clientes podrán dejarte reseñas positivas que motivarán a futuros clientes a comprar en tu tienda. Esto puede ayudarte a ganar confianza y reputación. También les explicaré cómo administro mi página de Facebook, con 10.000 seguidores. Y te daré tips sobre cómo publicar contenido y mantener a tu audiencia conectada. También veremos las diferentes opciones de publicaciones, como fotos y actividades, y mi opinión sobre cuáles funcionan mejor. Vamos a ver todas las opciones generales también, en donde hay cosas realmente únicas, como tener pop-ups de mensajes cuando los usuarios visiten tu página. Y finalmente, les daré algunos recursos gratuitos para que tengan banners geniales e imágenes para la página de su negocio en Facebook. Vale, con eso dicho, vamos a empezar con el paso 1. Vamos a crear una página de negocio en Facebook. Bien, empecemos. Lo primero que tendrás que hacer es tener una cuenta personal de Facebook. Si no tienes una cuenta personal de Facebook, tendrás que crear una para luego crear una página de Facebook. Esa es una pregunta recurrente y sí. La respuesta es sí, tendrás que crear una. Una vez ingreses en tu cuenta personal, vas a llegar a tu página de inicio, en donde tienes el feed y tienes todos estos íconos a la izquierda. Y esto a la derecha. Espero que esta interfase se mantenga por un tiempo, porque siempre estoy actualizando estos videos. Pero una vez que estés aquí, harás clic en estos 9 puntos. Y aquí, en crear, verás página. Haz clic en página. Bien, y aquí es donde pondrás la información de tu negocio. También pondrás el Godescripción y la categoría de tu negocio. Aquí, pon el nombre de tu negocio. Para este tutorial en específico, diré que soy un negocio de diseño web. Algo así. Web Design Depot Y este será el nombre de tu negocio. Y ellos estarán a saber si está disponible o no. Aquí tenemos categorías. Así que si vas a dar alguna descripción acerca de tu negocio, esto es importante. Porque recuerda, cuando la gente vaya a Google y busque tu negocio o algo, hay posibilidades de que tu página aparezca. Tu página de Facebook. Tal como lo hizo la mía. Volvamos aquí. Y voy a poner sitios web. Diseñador web. Y también e-commerce. Pongamos eso también. ¿Por qué no? Construimos sitios de e-commerce. Vale. Podrás añadir tres. Estas son mis tres. Aquí tenemos algo de descripción. Entonces, vas a explicarles básicamente lo que hace tu negocio. Y los servicios que ofreces. ¿Cuál es el propósito de la página? Bueno, esto creo que es más para... Si eres una celebridad o algo así. O una figura pública. Pero si eres un negocio normal, pon algo de información sobre tu negocio. Aquí puse que creamos sitios web y páginas de e-commerce. Y un consejo rápido. Si eres un negocio, añade tu ubicación. Porque pasa que hay gente que busca negocios específicos en su área. Y algunas veces, tu página de Facebook aparecerá en sus resultados de búsqueda. Así que, no olvides poner tu ubicación. Si estás en un lugar determinado. Ahora, sé que podría tomar algo de tiempo poner algo aquí. Porque, ¿sabes? Tendrás que decir que eres la mejor compañía. Pero, no te preocupes. Podrás cambiar todo esto después. Llena la descripción. Y una vez lo hagas, haz clic en crear página. Bien. Y ahora verás que hay un aviso que dice que nuestra página se creó. Y tendremos que poner algo de información adicional. Aquí tenemos la foto de perfil. Y también la imagen de portada. Vamos a hablar de algunos recursos que puedes usar para que tu página de Facebook se vea bien. Y no tengas nada plano ni aburrido. Asegúrate que sea muy profesional y se vea genial. Bien. Hay dos webs que recomiendo. Una es Canva.com. Canva ofrece plantillas gratuitas para todos. Si vengo aquí, a plantillas. Y vamos a portadas de Facebook. También hay posts de Facebook. Y pueden tener esto gratis. Pueden diseñarlas. Personalizarlas. Y hay un montón. Así que... Vamos a decir qué estrategia de contenido. Esta. Y voy a personalizar esta plantilla. Entonces. Tendré que ponerle el nombre de mi negocio. No tardará mucho tiempo con esto. Solo quiero que sea lo que quiero. A ver. Ya tengo una computadora en el fondo. Entonces. Voy a poner. Web Design. Depot. Y que sea por toda la página. Y luego. Casa. Casa de. Los mejores sitios web. O algo así. Y ahora podré descargar esto. Puedo descargar esto en mi computadora. Aquí en descargar. Genial. Ya lo descargué. Y voy a cerrar esto. Y también si quieren subir el nivel y tener mejores diseños. Pueden ir a Envato Elements. Este es un sitio pago. Pero el valor de lo que obtienes es una locura. Creo que cuesta 15 dólares al mes. Y puedes tener acceso a creo que 20 mil o 50 mil gráficos. Algo así. Por ejemplo. Voy a escribir portada de Facebook. Y lo que me gusta de Envato Elements. Es que te darán un kit. Básicamente cuando hagas un post. O cuando hagas algo. Referente a tu página de Facebook. Todo tendrá que correlacionarse. Entonces. Es mejor tener todo el paquete. Y puedes ver que tienes portadas increíbles. Y tienes cientos de ellas. También tienen publicaciones. Entonces. Si quieres tener gráficos. Y posts geniales. Que se verán en Facebook. Tienen cientos de posts como estos. Puedes venir y darle un vistazo. Dejaré un link abajo para Envato Elements. Yo tengo una suscripción. Son muy buenos. Pero. Ya que descargué este. Vamos a usarlo por ahora. Volvamos aquí. Y. Aquí en imagen de portada. Voy a subir esta. Eso es. Haré clic en abrir. Y también. Puede que quiera añadir. Una foto de perfil. Entonces. Aquí. Haré clic en añadir foto de perfil. Voy a seleccionar esta imagen mía. La subiré a mi página de Facebook. Eso es. Tengo mi imagen de portada. Y tengo esta foto mía. Y bueno. Un par de tips. Les recomiendo mucho. Que mantengan consistencia. En su marca. Por ejemplo. Si van a mi canal de YouTube. Notarán que tengo este. Diseño rojo. Negro y gris. Que es mi marca. Y lo mantengo. En todo. Está mi página de Facebook. En mi sitio web. Y también en mi canal de YouTube. Entonces. Al crear una página de Facebook. Mantén tu marca consistente. Podrás ver que esto mantiene su marca consistente. Todo se ve igual. Así la gente te reconocerá. Y resaltarás. Lo más importante al crear una página. Es mantener tu marca. No querrás verte como una persona cualquiera. Aburrida. Porque la gente se irá. Pero si te ves muy profesional. La gente conectará con tu página. Una vez termines con eso. Haz clic en guardar. Ahora te pedirán que pongas tu número de teléfono. Y esto es muy importante para los negocios. Así que puedes poner el número de tu empresa. Podrás ponerlo aquí. Y así la gente podrá contactarte directamente. Desde tu página de Facebook. Cosa que es muy conveniente. No voy a poner mi teléfono. Pero si eres un negocio. Te recomiendo ponerlo aquí. Voy a cerrar esto. Nos preguntan. ¿Estás seguro? ¿Queremos tu información? Les diré que no. Que me voy. Bien. Vale. Genial. Ya que terminaste el paso 1. Vamos a ir al paso 2. Y llenaremos toda la información que necesita la página de Facebook de nuestro negocio. Muy bien. Vamos a llenar toda la información que necesita nuestra página de Facebook. Esto es muy importante. Porque dependiendo de lo que pongas aquí. Podrás ser indexado por Google. Así que por esa razón es importante poner tanta información como sea posible. Lo primero que harás será crear un nombre de usuario. Esto es importante. Porque digamos que alguien compra tu producto. Y quiere recomendarte. O quiere mencionarte. Podrán hacerlo con tu nombre de usuario. Esto te traerá más tráfico. Así que haz clic en crear nombre de usuario. Y también es importante. Piensa en algún eslogan famoso. ¿Sabes? Podrás elegir algún nombre de usuario que se relacione con tu marca. Pondré webdesigner depot. Veamos si está disponible. No. No lo está. Pondré una Z al final. Eso es. Este está disponible. Así que dedícale algo de tiempo a encontrar un nombre de usuario que se ajuste a tu página de Facebook. Una vez lo hagas. Haz clic en crear nombre de usuario. Y genial. Ahora la gente podrá mencionarte. Este es tu arroba. Eres arroba webdesignerdpots. Y sí. Ahora la gente podrá mencionarte. Y podrán recomendar tus servicios a otras personas. Bien. Lo siguiente que haremos será empezar a llenar información acerca de nuestra página. Aquí en más tenemos sobre nosotros. Haz clic ahí. Y ahora tenemos toda esta información que tenemos que poner. Entonces. Pondremos nuestra ubicación y horarios. Rango de precios. Nuestro sitio web. Número de teléfono. Y tu email. Así que sigue este proceso. Y pon toda esta información. También aquí podremos actualizar nuestra descripción. ¿Recuerdas la descripción que pusimos antes? Podemos actualizar esto aquí en cualquier momento. Y debajo de esto tenemos información adicional. Así que si hay algo más de lo que quieras hablar acerca de tu negocio. Ponlo aquí. Aquí podrás poner tu política de privacidad. Y estas son otras cuentas. Asegúrate de venir y llenar toda esta información. También puedes hacer clic aquí en editar información de la página. Y esto te mostrará todas las pestañas a la vez. Entonces podrás llenar todo. Tenemos la información general. Esto ya lo hicimos. También podemos poner nuestro contacto. Pondrás tu teléfono. Tu email. Y tu sitio web. Todo esto. Pero por ejemplo, si no quieres que hackeen tu correo. Podrás decir que no tienes un correo. O no tienes un teléfono. Puedes avanzar desde ahí. Ubicación. Y aquí puse mi ubicación. Y puedes elegir tener esto activo o no. Depende de ti. Si eres una tienda de e-commerce sin tienda física. Puedes decir que no tienes una. Pero si tienes un lugar para tu negocio. Tu tienda o tu restaurante. Podrás ponerlo aquí. Aquí tenemos horarios. Si eres un sitio de e-commerce. Puede que quieras decir que siempre estás abierto. Si eres un restaurante. Puedes decir que estás en horarios específicos. Y luego podrás venir y seleccionar tus horarios de operación. Así que si estás de 8 a 5. O de 11 a 9. O algo así. Podrás ponerlo aquí. Pero yo diré que siempre estamos abiertos. Siempre abiertos. Todo el tiempo estamos haciendo sitios web para la gente. Y aquí tenemos la pestaña de más. Y como les dije. Podrán poner un enlace a sus políticas de privacidad. Puede que quieran enlazarlo a su web. También aquí. En Impressum. Podrás poner tu declaración legal. O lo que quieras poner ahí. En productos. Podrás poner qué ofreces. Podrás decir. Hey. Ofrecemos esto. Y todo lo demás. Y en información adicional. Si quisieras decir algo más acerca de tu negocio. Puedes hacerlo. Y otra cosa genial. Es que tienes un código QR. Así que. Bueno. No sé en el resto de países. Pero en Tailandia. Usan estos códigos como locos. Podrás ponerlo en algún lugar. Y esto los enviará a tu página de Facebook. Puedes dárselo a la gente. O podrás publicarlo. Para que la gente pueda verlo en su teléfono. Y puedan contactarte para lo que necesiten. Detalles de Wi-Fi. Para ayudar a las personas. A buscar con Wi-Fi tu página de Facebook. Esto es nuevo. No lo sé. No sé qué es esto siendo honesto. Puedes darles esta información. Para que te busquen. Es interesante. De hecho asusta un poco. Si Facebook nos está preguntando por nuestra red de Wi-Fi. O conexiones personales. Aquí tenemos el rango de precios. Y puedes decir si eres costoso o moderado. Y esto no quiere decir que tu web sea costosa. Y sea malo. Pero si eres un restaurante de lujo. O si eres un hotel como el Radisson. Obviamente va a ser más caro. Y a algunas personas les gustará esto. Puede que quieras apuntar a las personas con más dinero. Que buscan lujo. Y también podrás enlazar tu Instagram aquí. Y podrás poner otras redes sociales. Aquí tenemos. Hay muchísimas. Es raro que todas estén al final. Pero hay muchísimas redes sociales. Que podrás poner aquí. Bien. Una vez termines con eso. Creo que eso será todo. Tendrás que hacer clic en algún lugar. Creo. O no. Esto se guarda solo. ¿Ves que aquí dice que nuestros cambios se guardaron? Pero asegúrate de hacer clic en algún lugar de estos espacios negros. Para verificar que se guarde. Lo sé. Facebook es raro. Pero no tiene un botón de guardar. Eso es muy molesto. Sí. No lo tienen. Solo haz clic en algún lugar. Y eso es. Tus cambios se guardaron. Eso es lo que tenemos que hacer. Es 2021. Casi 2022. Y tenemos que hacer esto. Pero sí. Haz clic en cerrar. Vale. Y ya que pusimos nuestra información y todo lo demás. Vamos a hacer clic en inicio. Bien. Creo que estamos listos. Ya que tenemos nuestra página y llenamos todo. Vamos a ir al paso 3. En el que crearemos contenido para nuestra página de negocios de Facebook. Creo que en este momento estamos listos para hacer nuestra primera publicación. Vamos a hacerlo. Aquí haremos clic en crear publicación. Y tendrás muchas opciones. Si haces clic en este icono de colores. Verás todos estos iconos que podrás incluir en tus posts. También aquí. Tendrás más opciones. Y aquí podrás recibir mensajes. Podrás poner una foto o un video. Decirles cómo te sientes. Y cosas así. Lo que haré será volver a Canva. Y voy a descargar algo. Para nuestra publicación. Entonces. Voy a escribir. Publicación de Facebook. Esto nos dará ideas. De cosas geniales. Para que la gente se conecte con nosotros. O algo así. No sé. Veamos. Tenemos muchas opciones. De hecho. Entonces. Lo que haré aquí. Será elegir a esta chica. Y también podrán filtrar esto. A la izquierda. Entre gratuitas y pro. Esto te ayudará a entender. Y si no quieres gastar dinero. Elige una gratuita. Aquí voy a hacer clic en personalizar esta plantilla. Y aquí podrás poner algo acerca de tu negocio. O podrás decir. Hey. Somos de este sitio web. Lo que quieras poner aquí. Voy a hacer clic en descargar. Podéis publicarlo en Facebook. Pero no quiero hacer eso. Prefiero descargarla. Y subirla yo mismo. Y ahora. Volví a mi sitio web aquí. Haré clic en foto y video. Y voy a subir la foto que creamos. O que descargamos. Iré a descargas. Aquí. Y haré clic en abrir. También puedes venir. Y escribir algo sobre el post. Entonces. No sé. Algo inspirador. Algo para que la gente se conecte. No sé. Jennifer. Estaba muy feliz. Con su nuevo sitio web. Y aquí vamos a hacer clic en publicar. Puedes potenciar tus posts. Pero no hagas clic en esto. Esto es para hacer anuncios. Y tendrás que invertir dinero. Voy a hacer un tutorial de Facebook Ads. Un poco más adelante. Facebook Ads requiere trabajo. Es raro. Porque pareciera que está hecho para principiantes. Pero realmente no lo es. Aquí podrás poner tu número de teléfono. Por si quieres recolectar algo. Esto depende de ti. Y genial. Este es nuestro primer post. Recibirás muchas notificaciones de Facebook. Cierra todo eso. Y hacen eso porque quieren que inviertas dinero en anuncios y esas cosas. Esta es una publicación que se ve muy bien. Se ve bien. Decimos que Jennifer se ve feliz con su web. El post de Canva está muy bien. Y también otro tip. Asegúrate de dar me gusta. Y si quieres comentar aquí. Puedes decir que si tienen alguna pregunta. Te lo hagan saber. Veamos. Si tienes alguna pregunta. Háznoslo saber. ¿Saben por qué hago esto? Incluso en mi propia página. Es porque si fuera una cuenta personal. La persona que haga esto sería vista como un perdedor. Pero desde una perspectiva de negocio. Si pones una pregunta aquí. O si la gente está conectando. Generarás más engagement. Incentivarás a la gente. Porque. ¿Quieres interactuar en una publicación vacía? No realmente. ¿Verdad? ¿Querrás participar más en un post? El que la gente está participando y comentando. Entonces. Les responderás. Y les dirás que esto es genial. Asegúrate de comentar. Para aumentar el engagement de tus posts. Y antes de dejarlos ir. Hablemos de Facebook Business Suite. Entonces. Si ves aquí. Dice ir a Business Suite. Y aquí lo tenemos también. Al hacer clic en esto. No extraerá nuestro escritorio de Facebook Business Suite. Básicamente. Es una manera de administrar todos tus posts. En donde tendrás información sobre lo que está pasando en tu página. Y también. Te dará alertas sobre tendencias. Y otras cosas que estén pasando. La razón por la que hicieron esto. Esencialmente. Es porque quieren que gastes dinero en pauta en Facebook Ads. Pero. No tendrás que invertir nada en Facebook Ads. Cuando estés empezando. Intentarán hacer que promociones tus posts. Ignóralos. No tendrás que gastar mucho dinero. De hecho. Si tienes una página vacía. Es difícil que la gente se conecte con esto. Si no tienes mucho contenido. Pero bueno. Aquí tenemos un listado de todas nuestras publicaciones recientes. Y cada vez que hagas una publicación. Facebook va a enviarla orgánicamente a algunas personas. Esto es lo que significa el alcance. Reacciones. Es la cantidad de veces que le dieron me gusta. O interactuaron. Y comentarios. Son obviamente los comentarios de tu publicación. También tienes notificaciones. De Facebook. Te notificarán sobre cualquier cosa. Y este es tu buzón. Así que si quieres intercambiar mensajes. Aquí podrás hacerlo. Estos son posts e historias. Podrás publicar ambas cosas en tu página de Facebook. Y más información. Como insights. Tendrás más herramientas también. Y podrás explorar otras opciones. Sobre administrar tu página de Facebook. Quiero que hablemos sobre las historias. Puedes crear historias. Tal y como lo haces con Instagram. Entonces. Puedes hacer clic en crear historia. Y ahora podrás añadir archivos. Podrás añadir una historia aquí. Y no tendrán que entrar a tu perfil. Podrán hacer clic en tu foto de perfil. Y si estará en un dispositivo móvil. Verán tu historia. Vamos a hacer eso. Genial. Esa es mi historia. Y ahora. Haré clic en compartir historia. También podrás programarlas. Si quieres hacer eso. Depende de ti. Esta es nuestra historia. Tenemos algunas analíticas sobre esto. Sobre cuánta gente la vio. Cuántos hicieron clic. Y esas cosas. Y ya que entienden Facebook Business Suite. Quiero que hablemos de los ajustes generales de tu página. Por ejemplo. Puede que no quieras que la gente te envíe mensajes. Porque pueden ser spam. Puede ser gente ofreciendo servicios. Yo desactivé los mensajes en mi página de Facebook. Porque estaba recibiendo más de 50 mensajes al día. Y era demasiado para mí. Aquí tienes más herramientas. Y verás ajustes de página. Haz clic ahí. Y hay muchas opciones para tu página. También hay varias opciones útiles. Que creo que deberías activar. Por ejemplo. Aquí podemos hacer clic en mensajes. Y haremos clic en editar. Y podemos decir. Que si quieres permitir que te contacten. O puedes desactivarlo. Que te pueden etiquetar. Y esas cosas. Así que podrás revisar estas opciones. Obviamente no entrará en cada opción. Pero puedes leer esto. Y ver si se aplica a tu negocio. Aquí en mensajes. Creo que lo deberías activar. Es genial. Aquí tienes. Iniciar conversación de Messenger. Y en cuanto entren a tu página. Podrás activar una burbuja. Que se mostrará abajo en la página. Diciendo. Hey. Cómo podemos ayudarte. O algo así. Creo que esto ayuda mucho. Porque aumentará el engagement. Y la gente dirá. Genial. Si necesito ayuda. Y así iniciarás la conversación. Tienen otras pestañas aquí. Como información de la página. Mensajes avanzados. Roles de la página. Y todo esto. Estos son ajustes generales. Y podrías darles un vistazo. Con tu propio tiempo libre. Pero obviamente. Esto es mucha información. Así que si necesitas actualizar. Tu información general. En tu página de Facebook. Aquí es donde lo harás. Divértete con esto. Realmente te puedes divertir. Y bien amigos. Hablemos sobre cómo administrar. Tu página de manera correcta. Administrar una página. Requiere trabajo. Todo se basa en ser consistente. Esa es la clave. La consistencia. Y hablaré sobre publicaciones. Y cosas que recomiendo. Y tendrán más engagement. Y también algunos tips. Y trucos. Sobre cómo administrar tu página. Por ejemplo. Ves que aquí publiqué algo divertido. Les dije que esto me dio risa. Y añadí un emoji. Esto causó interacciones. Y comentarios. Y le da algo de diversidad. A mi página. No quieres estar siempre vendiendo algo. Eso es lo más importante. No centres todo en ti. Dales algo de contenido. Que sea entretenido. Y aquí. Ves que les doy noticias. Sobre mi canal de YouTube. Y yo creo estas publicaciones estratégicamente. No creo esto al azar. Porque estoy aburrido. Pienso en diversidad. Pienso en qué tengo que publicar en mi página. Para diversificarla. Y que tenga más interacciones. El siguiente post. Es una imagen. Y personalmente. Creo que las imágenes. Son las mejores cosas que puedes publicar. Si tienes un texto normal. Sin ninguna imagen. Será muy aburrido. De hecho. Los posts con imágenes. Tendrán más interacciones. Que posts. Sin imágenes. Así que puedes ver. Que para cada publicación que tengo. Pongo una imagen. O un video. O algo así. Y debajo de eso. Les doy más información. Acerca de mi página. Actualizaciones. Sobre lo que está pasando con la página. Querrás mantener. Informada a la gente. Sobre lo que está pasando. Esto no está cargando. Pero querrás mantener. A la gente informada. Sobre lo que pasa con tu negocio. Ofertas. Si tienes alguna para comentarles. Públicalo. Sigue publicando. Porque una página de Facebook. Es como un registro. Es un registro de lo que estás haciendo. Y un registro de tu negocio. Y tenemos encuestas. Tristemente. Facebook quitó las encuestas en las páginas. Es triste. No sé si le ofrezcan para e-commerce. Creo que no lo ofrecen en ninguna página. Puedes crear encuestas en grupos de Facebook. Pero no en páginas. Pero cree una encuesta en YouTube. Y la compartí. Y un gran consejo que doy. Es que a la gente le encantan las encuestas. Le encantan las estadísticas. Es como. ¿Sabías que el 30% de la gente hizo esto? Y el 20% hizo esto otro? A la gente le encantan estas cosas. También tengo algunas publicaciones sencillas aquí. Y esto es una broma. Así que si quieres poner algo. Yo puse una broma. Les dije que active mi formulario de contacto en mi web. Y les pedí que fueran amables. ¿Sabes? Esto da vida. Puedes ver que mis publicaciones son muy diversas. Les hablo sobre comida en Rumania. Las publicaciones que tengo están diversificadas por razones específicas. Y aquí les doy otro video que hice y cosas así. Al crear posts, mi consejo sería el siguiente. Haz dos publicaciones por semana. Y también diversifica tus posts entre imágenes, videos, bromas, analíticas y encuestas. La gente valora eso. Así no le den me gusta o comente. La gente lo verá. Y con el tiempo van a dar me gusta e interactuar con tu página. Y para los que están viendo esto, asegúrense de venir y hacer clic en todo esto. Den me gusta a todo. Den me engagement. Es una broma. Pero esta es mi página de Facebook. También tengo un grupo de Facebook en el que hablamos sobre WordPress. Tenemos cerca de 9000 miembros, creo. Veamos. Vamos a verlo. Creo que son 9000. Y están viendo el backend de Darwilson aquí. Esta es mi comunidad de WordPress. Y creo que tenemos 9000 miembros. Sí, 8.6. Somos bastantes. Y bueno, en este momento están hablando sobre algo de Temple Monster. Una votación. ¿Y quién es el mejor YouTuber? Y esta persona necesita ayuda. Haré otro video sobre grupos de Facebook, pero esto es otra cosa. Los grupos son una gran manera de mantener entretenida a tu audiencia. Y también hacer que se ayuden entre sí a la vez. Así que amigos, espero que hayan disfrutado este video. Díganme qué tal lo hice, si me faltó algo, si fue muy rápido o muy despacio. Les agradezco el feedback y les deseo lo mejor con su página de Facebook Business. Bien amigos, eso es todo. Crear una página de Facebook es importante. No es solo por los likes y los comentarios. La gente da un vistazo, ve los posts, incluso tú mismo. ¿Das like a cada post que ves? Probablemente no, pero sé consistente y con el tiempo verás resultados. Mi nombre es Darwilson y los veré a todos ustedes en el siguiente video. Cuídense.